Descienden de Michoacán, de una familia muy linda, compuesta por ocho hermanos y tres hembras muy bonitas. En su total son once, pero hay sorpresas en la vida. Y aún no se encuentra en el cielo, es triste pero es la vida. Es de la familia Rosas, de quien les estoy hablando, padre de ellos Luis Rosas, que también ya está en el cielo. Pero les queda su madre, que los quiere con cariño, porque ella los trajo al mundo, hijos nunca los olvido. Su nombre de Yesa Eulalia, con gusto yo se los digo. Vuela paloma, vuela, y vuela hasta los cielos. Dile a mi tío y a mi abuelo, que yo siempre lo recuerdo. Y que, de todas maneras, un día por allá nos vemos.